Como por agosto más o menos, se titula El Niño y esperemos que les guste. Camisa bien pues a la de la corporación, y la de los cholos pa' responder con valor. Astuto en los negocios no me viento, cale chuecos, aprecio los consejos pa' el cuñado, mis respetos. Yo no me mandereo, no me gustan esos cales, tampoco charoleo, yo no me creo más que nadie. Y a pesar de que de muy corta mi edad, los pies del suelo nunca se despegarán. La humildad es algo que no hay que olvidar, y por Santana me verán con el hadad. Siempre ando al millón cuando llego pa' Mexicali, primero alantro y de ahí salgo con unas Barbies. Traigo una corta porque hay gente envidiosa, que quiere lo que tengo mejor y gárense sus cosas. Con muy buen por ti el caminar, y siempre para platicar, pocas palabras son las que he de utilizar. Para gastar hay que ganar, y pa' ganar hay que jalar, soy de trabajo y desde abajo fui a empezar. Yo soy el niño, estoy al cien con el cuñado, y con mi compita el fran. ¡Gracias!